Esta es la mentira más grande que la gente se ha creído y en todas partes lo he escuchado YouTube, Facebook, Instagram, podcast, todos lados y honestamente me da mucha lástima que haya tantas personas que se crean esto. Bienvenido mi gente, gracias nuevamente por estar aquí por mi canal Apologético. Si estás aquí es que quieres saber cuál es esta gran mentira. Pero antes te recuerdo que le des like al video, suscríbete al canal porque muchos que están viendo el contenido no se han suscrito todavía. ¿Por qué? ¿Por qué? Así que nada, me ayudaría mucho en el canal con ese like, con suscribirte, darle a la campanita para que no te pierdas un video y también comparte esto con todas las personas que puedas. Igual acuérdate que me puedes seguir en Instagram, Facebook y TikTok. Me puedes buscar como Apologético. Estoy interactuando mucho por Instagram, así que me puedes buscar por ahí. Ahora, ¿de qué se trata esta gran mentira? Bueno, para el año 325 sucede un evento que cambió la historia del cristianismo. Un emperador llamado Constantino convoca un concilio que es el concilio de Nicea. ¿Qué sucede en este famoso concilio? Bueno, Constantino se reúne con su gente, comienzan a recopilar todos los escritos que tenía la iglesia para ese entonces y comienzan a evaluarlo. Comienzan a decir, bueno, este libro sí me gusta, esto va dentro del canon, este libro no me gusta tanto, vamos a quemarlo y que nadie sepa que esto existió. No puede ser parte del canon porque va en contra de lo que creemos y no nos gusta esto. Esa es la gran mentira. No saben cuántas veces yo he escuchado esto, de hecho, con los muchachos de Teología y su Madre. Para que no sepa Teología y su Madre es un podcast en el cual estoy con tres amistades mías, Keropi, Eric Torres y el teólogo Luis. Les voy a dejar el link por aquí para que puedan ver el podcast que tenemos. Y estuvimos de invitado en un canal, el canal de Molusco, aquí en Puerto Rico muy famoso, y estuvimos hablando con Alex Gárgola. Él primeramente había subido un post haciendo unas predicciones sobre algo que iba a ocurrir en Estados Unidos y sucedió. Y luego esta persona toma un auge muy grande en las redes y Molusco lo invita. Y cuando comienza a hablar con él, él habla sobre el concilio de Nicea y habla sobre lo que estaba ocurriendo. La Biblia la montaron en el concilio de Trento para el tiempo que Constantino era emperador de Roma. Constantino dijo hay que hacer un libro para organizar a toda la gente. Pero no es así. Y nuevamente, no solamente él, sino que muchas otras personas tienen esta noción sobre el concilio de Nicea y sobre Constantino. Lo primero que tenemos que decir es que este concilio se hace en el 325. Ahora, ¿qué sucede? Ya para el 95, Clemente de Roma había hablado de por lo menos ocho libros del Nuevo Testamento. Ignacio de Antioquía reconoció acerca de siete libros para el año 115. Policarpo, también un discípulo del apóstol Juan, había reconocido 15 libros en el año 108. Y así sucesivamente tenemos otros personajes en la historia hablando sobre los textos que estaban siendo reconocidos por la iglesia. Tenemos, como les dije, Ireneo, Hipólito. Tenemos el primer canon, que es el canon Muratori, que fue compilado para el año 170. Luego de esto tenemos otras listas para el año 363, para el concilio de La Odisea. También tenemos el concilio de Hipona para el año 393. Y el concilio de Cártago, que se hablan de estas listas de los textos que estaban siendo reconocidos por la iglesia. ¿A qué voy con esto? No podemos decir que Constantino simplemente reúne estos textos, quema a los que no le gustan, porque lo que vemos en la historia es una progresión. Hay un proceso de recopilación, un proceso de encontrar estos textos, de reconocerlos como escritura sagrada y de incorporarlo en lo que conocemos como el canon bíblico. Lo que conocemos como el canon bíblico, esta colección de textos sagrados, no se hizo en un concilio, no lo hizo un hombre, sino que fue un esfuerzo de la iglesia. Así que el concilio no se hizo en mente, como mucha gente piensa, para hacer manipulaciones y cosas así. Realmente el concilio de Nicea surge en reacción a unas enseñanzas que no eran las correctas, llamadas la controversia ariana. Ario estaba hablando sobre una versión de Jesús que no era la bíblica, no era la que iba a la par con la tradición y era que Jesús sí era más que un hombre, pero no era igual a Dios. Así que era más que un hombre, pero en sustancia no era lo mismo que Dios. Así que se hace este concilio para debatir este tema y se crea el credo de Nicea, que estipula básicamente que sí, Jesús es de la misma sustancia de Dios. Ahora, esta enseñanza de Jesús ser Dios no es para nada nuevo. Recuérdense, el concilio de Nicea para el año 325, pero tenemos unos papiros, por ejemplo, el papiro 66, que habla del primer capítulo de Juan, que dice el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahí estaba diciendo muy claramente que Jesús es igual a Dios y este papiro data del año 200. Así que 125 años ya teníamos documentos hablando de la divinidad de Jesús. Ya sabemos si es la predicación del libro de hechos de Pablo, que Jesús no era meramente un hombre, sino que era igual a Dios, porque en esencia es Dios. Así que no tiene sentido decir que en el concilio de Nicea se crea la imagen de Jesús como Dios, porque siempre fue así. Lo otro, como les dije, no tiene ningún tipo de sentido decir que en el concilio de Nicea se crea el canon bíblico para manipular, para controlar. Cuando ya vemos personas previas a lo que sería el concilio de Nicea, que ya estaban hablando de cómo la iglesia estaba reconociendo estos textos y eso continuó más allá al 393. Así que fueron muchos años en el proceso de lo que es la canonización bíblica. Constantino lo que sí hizo fue el edicto de Milán, que por una parte sí ayudó mucho al cristiano. ¿Por qué? Porque para antes del año 313, antes que saliera el documento del edicto de Milán, era ilegal el cristianismo. Así que el cristiano estaba siendo perseguido y lo estaban matando, pero no había problema con eso ante la ley. El emperador Constantino lo que hace es hacer este edicto y básicamente provoca que no se pueda perseguir más a los cristianos. Lo único que hace, claro, unos pueden argumentar que quizás por esto, por Constantino a veces involucrado en la iglesia, abre el paso a que luego entonces el cristianismo se convirtiese en la religión del imperio. Pero no fue Constantino per se el que provoca esto. Constantino nuevamente lo único que hace es hacer el edicto de Milán, convoca el concilio de Nicea para traer a estos obispos. Habían más de 200 obispos discutiendo sobre este tema, pero el fin de esto era estar claro sobre la enseñanza de quién era Jesús. La próxima vez que te vengan a decir cuentos como este, que se crea quién es Jesús realmente en el concilio de Nicea, o se te diga que no, en el concilio de Nicea se manipulan las escrituras y se escogen unas pocas. No, eso no fue el tema de Nicea. Y si quieren lean a Eusebio que habla sobre esto. No se tocaron esos temas, lo que se toca es la controversia ariana. Así que eso sería todo por hoy, mi gente. Espero que hayan aprendido algo y que nunca más vuelvan a caer o creer en esta gran mentira que está por muchos lados. Así que, nuevamente, gracias por estar aquí conmigo en este ratito. Nuevamente, me pueden seguir por mis redes Facebook, Instagram o TikTok. Recuerden también, por favor, darle like a este video, compartirlo, suscribirte si no lo has hecho todavía. Ustedes, mi gente, que ven el contenido y no se han suscrito, suscríbanse. Por amor a Dios. Así que nada, mi gente, Dios los bendiga. Espero verlos en la próxima. ¡Suscríbete!